¿Cómo estáis? Yo soy Valentina. Hola, ¿cómo están? Yo por aquí, como ven, estoy en mi casita. Bueno, cuidándonos del coronavirus, estoy 19. Sí, entonces hoy les damos con un piso de uñas para que no salgan a la calle por 19 arreglarse las señoras, las adultas. La señorita, las niñas, y también, ya. A ver, vamos a empezar. Uno y uno. A ver, vamos por ahí. Segundo. Ahora sí. Primer tip. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Todos los días. Limarte. Tus uñas, limarlas. Tip, tip, dos. Utilizo una cremita muy suavecita para mis uñas. Resulta que cojo un poquitico, me la unto en la manito, así, por las uñas. Así es, una ardilla vive dentro de la forma. Bien. Disculpe. Se ve, tiene un olor rico mi crema. No sé tú, consigue la tuya. Allá. La mía es prokeratina. Crema hidratante. Es de, espera, ya te dije. Es de Marcel Franz. Marcel Franz. Tercer tip. Tienes que hacer tu propio, tu propio decorativo. O sea, si tú quieres un caballito como ves ahí. Yo me hice un caballito. Y de resto manicura, así normal. Entonces, tú puedes elegir cualquier decoración. Tienes esmaltes en casa. Hazlo rápido. Te lo recomiendo. Sale fácil, barato y hermoso. Bye. Y nos vemos en otro video. Chaos.